las disposiciones que tendremos o que tendrán los capitalinos para poder visitar los cementerios el próximo 1 y 2 de noviembre. Bueno, dividámoslo en tres medidas. La primera es la del ingreso, que significaría usar la mascarilla, distanciamiento social, y esto es bien importante recalcarlo porque siempre han acostumbrado a venir en grupos. Entonces ahora se va a tener que hacer fila o cola, como les decimos, para ingresar. Se les va a sanitizar tanto el calzado como proporcionarles alcohol para las manos. Esa es la primera cosa. Ya una vez ingresados pueden permanecer una hora máximo, aunque el alcalde nos ha dado 45 minutos. Estamos queriendo ser un poco flexibles por la situación. Y luego atender que no hay comida, no se puede traer comida, no van a haber ventas, ¿verdad? Y permanecer al interior máximo una hora. Las ventas van a estar prohibidas dentro del cementerio y comida. Es que resulta que en otros años y en época normal, aquí han venido mariachis, ha habido misa, ha habido marimba, y hoy esa cosa se quita, ¿verdad? Entonces le rogaríamos a las personas de que atiendan las medidas, ¿verdad? Vamos a tener personal de protección civil y del cuerpo de agentes metropolitano, con megáfonos avisando la necesidad de que desalojen una vez que hayan hecho ellos su acto conmemorativo y para que otras personas puedan entrar, porque vamos a ver si podemos entrar hasta 400 personas. Porque en esta área, pues realmente ustedes pueden ver que es bastante extenso y no habría mucho problema. Pero sí debemos evitar que se junten muchos grupos o que, ¿cómo se llama?, hayan agrupaciones en una sola tumba. Otra cosa muy importante, se han habilitado cuatro entradas, una para cada cementerio. En los Ilustres, el portón norte, en las parcelas, el portón que da al costado poniente de las parcelas. Acá está la entrada al oriente para la Bermeja Oriente y Maquilisguac, y la de la izquierda va a ser para Bermeja, Monseñor Romero, y para acá para Alcobiel. Y las salidas también son diferentes, no se va a poder entrar y salir por la misma puerta, para evitar precisamente el contagio. Entonces, precisamente aquí al poniente va a estar una de las salidas de acá. Esta es la salida de toda esta área. En la funeraria municipal va a salir Maquilisguac y Bermeja Oriente, y al costado del mercado y la 17 avenida van a salir los del cementerio Los Ilustres. Y las parcelas, ahí sí tenemos una sola entrada y salida, y lo que hemos hecho es una división para que haya un flujo no agrupado. ¿Y qué pasa con las ventas al exterior de los cementeres? En este momento, justamente en este momento, se está dando la capacitación a las ventas alrededor para que, de parte del comercio en el espacio, ellos sigan las medidas de protocolo que están aplicando la alcaldía en los distritos 1 y distritos 5. Sí se van a permitir. Ahí están, ya se están ubicando, ¿verdad? Una cosa importante, se van a poder traer flores, pero que no sean, ¿cómo se llama? Naturales. Naturales, porque requieren agua. Y el agua, pues, abandonado el trasto donde lo traigan, va a crear zancudos, ¿no? Y eso, todo el mundo está adversando. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.